En medio de la naturaleza, en el pulmón de Asunción, se encuentra el Museo de Historia Natural e Indigenista del Jardín Botánico. En ella habitan aquellos animales que pasaron a mejor vida, pero siguen aquí para poder disfrutarlos. Empezó a funcionar desde los años 1914 y los fundadores son de orígenes alemanes, en este caso el señor Carlos Fiebrich con su señora esposa Ana Herr. Estos pasillos tienen historia. Uno de los presidentes más emblemáticos de nuestro país recorrió por estos lares en la época colonial. Aquellos ventanales, faroles y grandes puertas son conservadas para mantener la esencia de la residencia. Primero, hablar siempre de la historia, de por qué es un casco histórico, un patrimonio nacional, porque dentro de ella habitó nada más y nada menos que nuestro primer presidente constitucional del Paraguay, que fue don Carlos Antonio López. Nosotros normalmente desde esa base partimos y contamos la historia a las personas que nos visitan. La aceptación es buena. Generalmente, si yo voy a poner una comparación, la aceptación es muy buena de parte del público en general. Pero más los, quiero resaltar eso, que más los turistas son los que de repente se van a gusto cuando le hablamos de nuestra historia y de lo que es la casa en sí. La momia de una mujer calchaquí es sin dudas una de las atracciones principales, además de los animales que alguna vez formaron parte del Jardín Botánico y tras muerte natural fueron disecados para su exposición. Tenemos un laboratorio donde están nuestros compañeros taxidermistas, que son los encargados de preparar y de mantener todo lo que es natural. Todas las especies de repente nativas, exóticas, y todo lo que tenemos dentro de lo que es el Jardín Botánico y el Zoológico especialmente. Era hace aquellos años en los que nuestros antepasados recorrían por estos lugares. Y para no olvidar, algunas muestras de lo que formaron parte de la vida cotidiana también se pueden apreciar en una sala indigenista. En esa sala vamos a encontrar, por ejemplo, elementos que ellos utilizaban de antaño, de más de 100, de más de 200 años. Cómo de repente ellos podrían subsistir en ese entonces de lo que era su hábitat natural, ¿verdad? Ellos normalmente, y nosotros eso es lo que resaltamos siempre de nuestros pueblos originarios, que ellos utilizaban solamente lo que la naturaleza les proveía en ese entonces para subsistir, en todos los sentidos. No hay excusas para escaparse de la rutina de vez en cuando. Más aún, cuando vamos a disfrutar de lugares que formaron parte de nuestra historia y fusionan la naturaleza como atractivo principal. Contamos con cualquier cantidad de personas. Si te digo una cifra, de repente, de 4.000 a 5.000 a lo mejor me quedo corto. Cuando el tiempo está lindo, cuando el tiempo se presta. Tenemos esa cantidad. Y variedades, pero más viene la gente para pasar el día. El horario de atención al público es de 8 de la mañana a 16 horas, los 365 días del año. El museo en sí no se cierra.